Para mi carrera ha sido un salto cualitativo muy importante. Yo vengo con mucha ilusión y espero estar a la altura y corresponder como me demanda la sociedad por las circunstancias. Mi trayectoria, bueno, llevo ya 36 años en la policía y he pasado por numerosas áreas, de información, de policía judicial, básicamente área de investigación e información. La posesión del nuevo comisario jefe de Linares, bueno, porque Linares necesita continuidad, necesita tener una persona de referencia y yo creo que los datos que tenemos y que hemos salido, recuerdo perfectamente el año pasado como una de las ciudades más seguras de España, vienen a cuento de lo que está ocurriendo, vienen a cuento de la buena labor que están haciendo los cuerpos y fuerzas del orden público con la colaboración que tienen también con nuestra policía local y todo eso, si al final tenemos una persona de referencia, alguien a quien dirigirnos, alguien que siga dirigiendo esta comisaría como se ha estado haciendo hasta ahora y que tenga continuidad en el tiempo, va a ser bueno para la ciudad. Nosotros, encantados, le damos la bienvenida, va a tener todo el apoyo institucional que necesite, que creo que es lo que desde el ayuntamiento tenemos que hacer, y volver a congratularnos, darle la bienvenida y ponernos a su disposición. La comisión del comisario de la Policía Nacional, de la comisaría de Linares, Eufrasio, que tiene una tarea importante por delante, porque no es ni más ni menos que mantener esos buenos números que tiene Linares con una tasa de infracciones penales por cada mil habitantes que no llega a las 25 y que nos ponen en una posición magnífica, similar a la de la provincia de Jaén, pero desde luego que está por debajo de la mitad de la media española. Entonces, decir que tiene una tarea en ese sentido muy importante de mantenimiento de esos números y sobre todo de la percepción que la ciudadanía de Linares tiene de la seguridad y del trabajo que hace la Policía Nacional. Decir que Eufrasio es una persona muy preparada, es un policía todoterreno, ha pasado por inteligencia, por estupefacientes, por balística, por seguridad ciudadana, ha pasado por extranjería, ha pasado en 36 años de servicio, pues ha pasado por todo, es un todoterreno, como digo, una persona, una gente que ha pasado por todos esos trabajos, todos esos empleos que al fin y al cabo le suponen una sólida formación. También la formación que él tiene, pues tiene magisterio, tiene criminología, tiene ciencias políticas, en fin, una persona muy formada en una palabra, con una gran experiencia, que se encuentra aquí con una buena plantilla, con un buen equipo de profesionales, con una trayectoria muy buena y que yo creo que va a ser magnífico para Linares. Necesitamos una policía fuerte, profesional y preparada, como es el caso, pues para mantener el Estado de Derecho, para mantener y garantizar la convivencia en paz y en libertad, que es su trabajo y el que hace muy bien. Con la colaboración también de la Policía Local de Linares, con la que me consta que hay una relación excelente y que sin duda también tiene que ver en que todo ese trabajo se haga bien. Así que estamos de enhorabuena, creo que es un gran día para Linares y un gran día para los ciudadanos de Linares. Linares y un gran día para Linares.